¡Oeeeeey! ¡Hola chicos! ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy Rico ¿Rico? ¿No? Sí Ah, ya sé por qué dijo el coach que era muy bueno Pero... Pero los zapatos Qué bueno va a ser con los zapatos esa camisa toda vieja, ¿ah? Todas fotos, todas feas ¿Qué? Rico. ¿Te llamas? Sí Rico es el nombre, pero me pareces un pobre Muchachos, yo no tengo el dinero, pero tengo el talento. Muchachos, veo que ya conocemos un nuevo integrante del equipo. Vi como le faltaron el respeto. Vi toda la situación y debido a eso van a tener castigo. Y van a jugar hoy, ahora den 30 vueltas a la cancha. ¡Rápido! Muchachos, vamos a hacer unos cuantos circuitos. Pedro, va a quedar a Pedro en el arco y van a necesitar un defensa. Yo voy a ir a buscar a Rico para que arreglemos esta situación. Mira, Pedro. Creo que deberíamos pedirle disculpa a Rico, porque, mira, juega muy bien y jugamos muy rápido, soy buena persona, ¿no? Sí, no, yo creo que... Mira, Rico, ven, 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 pa' acá. Ven. Mira, este... Lo sentimos mucho, te juzgamos mal. Sí, sí. Mal a nuestra, mal a nuestra. Este, buena persona, lo siento por hablar mal de ti. Muy buen jugador. Lo siento, lo siento. Creo que dijimos esto en el pasado, ¿viste? Sí, nos vemos. Vale, nos vemos. Mira, si algún día necesitas un ride o algo, nos llamo. Vale, pues. Adiós. Mal, ¿cómo jugué? Muy bien, mi niño, lindo. Estoy muy orgulloso de ti. Mal, ¿cómo jugué? Que ese tomo me la mano a mí. Siempre jugando así de mal. Eres una decepción. No le estés hablando así a mi hijo. Si sabes que lo jugó súper bien. Él es un orgullo para la familia. No, ni que es nada, vale. Mira lo mío como tú quieras. Te lo metes hablando así, ¿ah? Te lo metes hablando así y te voy a meter una mano. ¡Ah! Mal, la bien. Papá, ¿por qué le he pegado a mi mamá? Yo le pego a ella si yo quiero. ¿Ah? ¿Me vas a tocar? No. No. Los padres de Rico siempre han tenido problemas debido a las adicciones de su padre. Su padre es un alcohólico. ¿Verdad? 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 Me gusta demasiado, ¿eh? Me gusta demasiado, ¿eh? ¿Verdad? Me gusta. ¿Verdad? Tiene la salón. Dale, vamos. 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 Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Nueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Nueve, dale, más salóncito. Vamos a bailar. Los zapatos perfectos para Rico. A ver. Bro. Calle perfecta. Ve ese color. No, me encantan. Estoy seguro que le van a encantar a Rico. Le quedan, seguro. Perfecto. Tal vez le queden un poco grandes. Estoy seguro que Rico estará súper contento. Sí. ¿Listo? Sí, bro. Mira. Llegó Rico. Vamos a darle los zapatos. Dale, vamos. Rico, ven, ven, ven. Esperemos que te guste el regalo. Paga un regalo. Gracias, hermano. Póntelo, póntelo. Póntelo, Rico. Póntelo. Míralos, míralos. Míralos, Rico. ¿No te gustan? Sí, me gustan, hermano. Muchísimas gracias, hermano. Ustedes son una... Una superación, brother. Punto. Mami, a mí me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da... La mamá de la mamá de la mamá de... La mamá de la mamá... Yo te quiero chingar Que la mamá Que la mamá Que la mamá Una meditana Se pon si a bailar En un saludo Va a quedar savior Ven acá un segundo Que son esos zapatos Me los regalaste No, quien te los va a regalar a ti ¿Te lo robaste? No Yo nunca te enseñé a robar Bueno, me lo regalaron ¿Ah? Pues me lo regalás ¡Oh! 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 ¿Quién hizo esto a tu papá? Sí Lo voy a dejar Lo voy a dejar Ven mi niño Rico y su madre decidieron vivir juntos sin su padre Además de eso, la madre de Rico y su padre se divorciaron Con la ayuda del coach Silva, Rico se volvió un jugador profesional Y terminó jugando con el FC Barcelona en España Y tristemente, el padre de Rico falleció debido a todas sus adicciones O un saludo El paquete muñe No es una mujer Más vara El padre de Rico